Estamos en Castelloli, en el circuito barcelonés, para probar el primer vehículo de competición 100% eléctrico de Cupra, la marca deportiva de Seat. Vamos a ver cómo se comporta y cómo sus dos motores eléctricos envían toda la fuerza al tren trasero, que es de hasta 950 Nm. Y estos dos motores dan entre 408 caballos de potencia continua y hasta 680 en los picos de potencia cuando necesitamos, por ejemplo, hacer un adelantamiento. Lo que nos damos cuenta al llegar a la primera curva es que no tienes las referencias de un deportivo de competición de combustión, porque ni hay ruido ni hay marchas, por lo que no sabes si vas bien revolucionado y mucho menos, no a verlas, la marcha idónea de cada curva. Aquí escuchas un zumbido al que te tienes que acostumbrar y la referencia clave es la velocidad. Menos mal que nos hace de liebre Matías Ekström, piloto, embajador y desarrollador de Cupra. El aplomo que tiene el coche se basa en que la batería de 450 kg está en el suelo del coche y luego has de tener bastante tacto con los dos pies en caso de que uses el izquierdo para frenar. Además, al frenar no te das cuenta de la regeneración que hace un eléctrico de serie cuando frena, ya que aquí prima mucho la deportividad. Lo bueno no es el 0 a 100 en apenas 3,2 segundos, sino que el 0 a 200 lo hace en 8,2 segundos, con lo cual mantiene la potencia hasta un elevado rango de velocidad. Con todos los motores a pleno rendimiento y su rápido paso por curva, lo que beneficia que llegue hasta un régimen de 12.000 vueltas de giro. Y el hecho también de que solo pese 1.500 kg, porque ya sabéis que aquí cada gramo cuenta para ser más rápido. ¡Fantástico! ¡Muy divertido! Acabamos de dar dos vueltas, todavía me tiemblan un poco las manos, con el Cupra y Razer. Es fantástico, sobre todo el buen balance que tiene, porque al tener tanto par y enviarlo solo al eje trasero, pues en un primer momento, hasta que tienes confianza, recordad que estamos ante un vehículo eléctrico y manda toda la fuerza desde el primer pisotón, tienes toda ella. Tarda 3,2 segundos en hacer el 0 a 100, con lo cual lo bueno que ha logrado el equipo de ingenieros de Cupra es tener ese balance entre la fuerza del motor que envía a la tracción trasera y cómo los diferenciales actúan para que el vehículo sea dócil y te mantenga por lo negro. Nos lo hemos pasado de cine y es una experiencia que me hubiera gustado repetir, es decir, dar tres vueltas más, seis vueltas más, pero si doy tres vueltas o seis vueltas más, seguro que acabo fuera de lo negro. Y eso no es bueno ni para el coche ni para mí. ¡Gracias! ¡Gracias!